bueno buenas tardes buenas noches muy viciados y viciadas y para cambiar de tercio tanto fps y juegos de disparos y esas cositas vamos a jugar a un tower defense un defensa de torres que la verdad siempre me ha gustado me jugué este que es el primero y claro he descubierto que hay por lo menos cinco creo cinco de este de la misma empresa y son como distinto con no sabría decir si continuaciones pero con distintos distintas temática creo que son en distintas épocas y tal y nada quería traeros esto a ver si os gusta la verdad es que a mí me entré tu juego bastante la verdad está bastante bien y voy a jugarlo con vosotros a ver qué os parece así que kingdom rush y vamos a ello ya nuevo juego está en inglés pero tampoco hace falta entender mucho la verdad vale vamos a elegir dificultad este juego le jugué hace tiempo y ya que tengo por lo menos las bases vamos a ir con todo vamos a ir en veterano sea en plan hardcore además lo pone aquí abajo hardcore vamos a ello vale como vemos aquí pone 0 de 130 estrellas eso según vayamos haciendo luego tenemos aquí actualizar para actualizar los upgrades los actualizaciones y demás tenemos cosillas para hacer y luego una habitación de héroes bueno ya iremos descubriendo y desbloqueando distintas cosas vamos a empezar la primera misión vale softport campaña felicidades noble y heroico guerrero eres el general de estas fuerzas majestuosas el rey denas requiere tus servicios los inhabitantes de la ciudad de southport inhabitant serán los habitantes no han reportado ataques de highwaymen highwaymen que será una raza o algo y o de roaming outlets somos criminales tienes 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 que coger el batallón de southport y reforzar las defensas de la ciudad básicamente eso es lo que nos pone buena suerte general bueno y como veis aquí tenemos una vista previa de lo que es el escenario del juego y luego tenemos aquí las posibles cosas que podemos conseguir al pasar la misión podemos conseguir hasta tres estrellas y luego pues un par más extras que no me acuerdo muy bien porque las daban vale de acuerdo mira la estamos en modo campaña luego tenemos modo heroico y luego modo iron o acero no iron acero hierro no me acuerdo muy bien bueno en el modo campaña podemos conseguir hasta tres estrellas si nos pasamos el heroico nos dan este pequeño escudo y si nos pasamos el aire nos dan como un puño en alto de acero el aire un puño vale entonces vamos a hasta que no despecemos el modo campaña desbloquea el modo campaña desbloqueamos el heroico y el heroico desbloqueamos el aire o entonces vamos primero con el campaña primero nos pasaremos todos todos los escenarios en campaña y luego en heroico y luego por fin en iron de todas maneras recordaros que lo tengo en dificultad veterano y me va a costar incluso en campaña vamos y claro cada vez te putean más según él según el nivel de dentro del mismo escenario vale objetivo protege tus tierras del ataque de enemigos construye defensa en torres de defensa alrededor del camino para pagarlos vale te explica un poquito ves tenemos aquí y tal los enemigos la torre y no tienen que llegar al escudo vale aquí es pinchando en ellos nos salen unos escudos esto lo vamos a pasar un poco los tipos de torres que hay por ejemplo aquí ver nos salen los tipos que podemos construir vale pues primero unos arqueros que son además los más baratos aquí arriba que intentaré que no lo tape la webcam tenemos las vidas que tenemos que para conseguir las tres estrellas tenemos que hacerlo sin que nos quiten ni una sola vida y luego el oro que tenemos y las oleadas de enemigos que nos quedan para pasarnos la pantalla es decir primero nos viene una oleada y luego otra y luego otra y luego otra así que vamos luego además el escenario tiene cositas como esto que puedes interactuar con algunas cosas del escenario como por ejemplo reventar aquí esto aquí puedes parar los molinos si va cosillas realmente no recuerdo si servía de algo hacer eso pero bueno vamos a hacer con lo del dinero que tenemos vamos a poner a mí lo que me gustaba hacer es poner unos guerreros luego ponemos la bandera es para donde queremos que se coloquen y donde queremos que salgan esos guerreros vale luego los podemos ugradear vamos subir de nivel cuando los desbloqueemos y suben de nivel los los soldados y demás a mí me gustaba poner soldado en medio para frenarlos y arqueros para que entre entre estos arqueros y estos mientras se frenan con los soldados atacan a los enemigos vale aquí vamos a poner vale nos hemos quedado sin dinero o sea que no vamos a poner nada le damos aquí para que empiece la oleada creo que es la única vez que podemos elegir cuando queremos que empiece la oleada luego empezará por temporizador si no recuerdo mal y nos irán viniendo oleadas según el tiempo luego aquí abajo donde pone 1 y 2 que serán los atacos de teclado mira aquí podemos ver los enemigos ves tienen te dan una descripción y te ayudan un poco a saber del enemigo para vencerle tienen mucha velocidad y una velocidad baja así que ya sabemos hay que atacar los rápido porque tienen poca vida pero la velocidad alta vale primero hemos conseguido un logro de primera sangre vamos los primeros para que podemos darle para que vengan y si le damos antes de tiempo nos dan un extra de oro vale aquí vamos a poner vale que quiere poner un mago lo tenemos que esperar un poco a conseguir más de oro hasta 100 necesitamos de oro vale perfecto de momento ahora es bastante fácil venga vamos a darle para que vengan vale estos son refuerzos puedes puedes llamar a refuerzos y tal ese es un poder que tenemos que le tenemos aquí en el acceso directo y los podemos colocar donde no donde queramos nosotros de momento lo vamos a colocar aquí junto con los soldados y el y éste le tenemos desbloqueado el poder 1 todavía no recuerdo creo que era el héroe o algo y tenemos aquí creo que era el héroe o para rendirse no me acuerdo muy bien para que era este botón de momento no lo voy a tocar por si acaso vale tenemos aquí para el mago vale vamos a colocar un mago aquí vale aquí quiero colocar soldados y aquí voy a colocar dos torres de defensa de arqueros hay que hacer un poco la estrategia siempre en este juego siempre vale a ver nuevo enemigo vale orco el orco tiene una armadura ligera un poco de armadura pero una vez tiene armadura no es de las mejores pero es armadura o sea que más duro es más duro pero tiene una baja velocidad entonces ahí tenemos tiempo de pegarle un poco de paliza hasta que de poja eso hasta que esperamos no suelen venir muchos cuando vienen ahora orcos y más ahora al principio según recuerdo hace siete años puede ser que juegue a este juego al poco de salir este juego la verdad bueno vamos a darle venga vamos a poner aquí como he dicho el soldado perfecto a ver estos son consejos vale algunos enemigos tienen diferentes niveles de armadura para protegerse de los ataques físicos vale estos enemigos armados sufren menos daño de los arqueros y de los soldados es decir hay que pegarle pues con magia con bombas y ese tipo de armas pero vamos de momento vamos bien de todas maneras tenemos aquí el mago por si hace falta para algo y aquí abajo nos pone pues el daño que hace cada ataque de la torre de magia la distancia que recorre y el la cadencia de disparos realmente si os dais cuenta este 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 aura este círculo que rodea la torre que nos marca la distancia que la distancia en amor el rango de acción de la torre es decir a qué distancia puede disparar vale vale esto es lo de la bandera que ya os he explicado antes para donde queremos que salga no se coloquen para colocarlo de manera estrategia estratégica este vídeo debe ser muy explicativo sobre todo el primero para un poco las bases no explicaros un poquito las bases de este juego están pasando están pasando las defensas no me gusta un pelo al menos más que tenemos ahí el mago de refuerzo estamos tenemos aquí también los y tenemos los refuerzos que no los estoy sacando la verdad vale y te pone aquí la vida del orco si pinchas en él vale te pone aquí el ataque que tiene la armadura que es baja y demás tenemos aquí más refuerzo que de momento no lo vamos a usar vamos a hacer que venga ya la siguiente oleada vale hemos desbloqueado un poder que es lluvia de fuego este viene muy bien porque aplasta bastante cuando vienen así unos pocos y ya que tenemos en la tecla 1 del teclado vamos a usarlo aquí cuando viene unos pocos y revienta bastante vale estamos en la última oleada o sea que no creo que tengamos problemas ya para para pasarnos esto pero bueno vamos a reforzar un poquito más aunque ya está no o tiene que venir alguno más es muy raro victoria pues hemos conseguido las tres estrellas la verdad como decía bastante fácil incluso el nivel veterano vale y tenemos aquí ya upgrades 3 vale ya tenemos aquí veis veis aquí tenemos lo que viene siendo la primera bandera con tres estrellas y poder pasar a la segunda pantalla el segundo escenario vamos a mirar los upper grades vale aquí es para que para que a la hora de vender la cara voy a deciros lo para qué sirve cada cada poder de los primeros que podemos desbloquear es para que tú cuando vendes una torre porque puedes venderlas por si la ha puesto más lo quieres cambiar la de no te gusta dónde estáis o quieres poner otra torre distinta tienes que vender esa y esto es para que te devuelva el 90% del valor cuando lo vendas es decir para que lo que te ha costado siempre te dan menos pero con esto te van a dar el 90% de lo que te ha costado en la torre de momento no interesa mucho luego esto es para que los soldados tengan más vida esto sí es importante los soldados rasos lo de la infantería luego esto es para aumentar el rango de acción de la torre de magia y luego esto es el de artillería el de las bombas el daño de la artillería aunque de momento no estamos usando mucho la artillería esto es para aumentar el poder de para hacer que caigan dos meteoritos más en la lluvia de fuego y esto es sí porque los para que los refuerzos tengan más vida y hagan un poquito más de daño o sea que lo que vamos a hacer es los refuerzos mejorarlos y mejorar también la vida de los soldados porque yo creo que es lo que mejor nos va a venir y vamos con la segunda vamos a intentar por lo menos hacer dos misiones en este vídeo que es esta aquí veis el recorrido un poco más enrevesado y bueno no voy a estar leyendo la las misiones si queréis y hoy entendéis un poco de inglés le dais a pausa y lo lees porque no quiero perder tiempo tampoco realmente la pequeña descripción no es lo más importante de este juego vale torres de nivel 2 es baileble vamos que básicamente disponibles vale ahora podemos subirlas a segundo nivel vale vamos a empezar primero voy a poner aquí un soldado raso aquí voy a poner un arquero y aquí voy a poner otro arquero perfecto este le voy a poner y como está está bien pero quizá aquí un poco os puedo parecer que es una distancia mínima pero creerme que valdrá la pena aquí vamos a poner bueno de momento nada ya no tenemos más ya no tenemos más terminando a ver si se puede interactuar con el escenario pero vamos no es gran cosa no tenemos más dinero así que vamos al lío venga un consejo vale esto si ves lo que yo estaba haciendo directamente que es ponerlos en medio para que los frene mientras con el resto los ataca es decir los la infantería se utiliza un poco como como el cebo como los señuelos un poquito para frenar a los enemigos mientras con los arqueros y las armas en las torres de distancia los las artillerías de disparo y demás pues le disparamos mientras 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 lo frenamos hay un poco con los soldados vamos a ver el nivel 2 110 y los sube un poquito de velocidad y de ataque y vamos andando vale vamos a poner aquí también los refuerzos ahora un poco que hay venga vamos a intentar establear que han pasado han pasado no me gusta vale juego perfecto vale lo hemos hecho bien pero sufrido que se te pueden ir a la mínima como te despistes es lo que tiene este juego vale tendríamos que poner algo ya aquí porque lo bueno de poner algo aquí es que al hacer todo el giro durante todo el recorrido están siendo atacados pero aquí querría poner a lo mejor magia si algo de magia me vendría bien ahí vale vamos a atacarlos aquí un poco necesito ya algo venga magia ahora perfecto vamos con los magos aunque de todas maneras tengo que poner ya algo venga ataca ahí vale se nos escapa uno no nos va a dar tiempo de matarle venga vamos no 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 vamos ahora menos mal los refuerzos es que y eso que es el segundo escenario solamente y ya se nos ha escapado uno la verdad que cuesta cuesta más de lo que pueda aparecer esto venga vamos a poner los granjeros aquí para que vaya frenando un poco vale vamos a subir de nivel en cuanto podamos algo porque lo necesitamos vamos a ponerlos aquí ya de esfuerzo siempre en cuanto podamos vamos a poner aquí soldados si vamos a poner aquí unos soldados ahí perfecto donde quería sacarlos un poco más aquí vale para que entre la torre de magos y aquí voy a poner un arquero entre ellos ataquen un poquito vale perfecto vale bien creo que va bien la cosa vale vamos a hacer la lluvia de fuego por aquí no lo hemos matado pero los hemos quedado un poco más tocados a ver si estos se cargan lo que puede esquivar los ataques de la melee de la infantería y tiene una vida baja pero tiene mucha mucha velocidad ya lo habéis visto sabes que se te puede escapar un perro de esos enseguida y te la lía y te la lía por completo vale tenemos aquí refuerzos que los vamos a poner ya los refuerzos ponerlos en cuanto podáis para para utilizarlos dentro del tiempo y que vendrán bien que se ha mandado un logro por matar ovejas en el juego vale poner ahí los refuerzos ya vale y en cuanto podamos vamos a tirar de vale estoy viendo aquí que vamos a poner no sé si poner bombas o poner vamos a poner arquero vale y en cuanto podamos lo vamos a subir de nivel uno de estos vale vamos a subir este vale perfecto vamos a subirlo de nivel ya lo hemos subido de nivel de diferencia de 7 a 11 de vida y de 4 a 6 o sea sube bastante y sube también la cadencia de disparos perfecto vamos a poner rápido los refuerzos que se me pasa vale vamos a tirar el kilóbulo de fuego perfecto les hemos hecho ahí pupitas y vamos con ello estamos en la oleada 6 ya parece que no pero vamos a ver que vengan ya los refuerzos ahí venga la oleada 7 la última hay que resistir venga vamos a subir de nivel los los soldados y vamos a ver de 3 a 4 de vale vale eso el actualización esta que viene aquí es cada cuanto salen los los soldados cuando mueren luego tardan un tiempo para salir cada 10 segundos vale estos tardan vale estos tienen armadura baja pero armadura y de 3 a 4 y estos de 1 a 3 y sin armadura luego también la vida ha subido el doble o sea que viene muy bien la verdad vale perfecto vamos a usar los refuerzos aquí como veis mientras me entretengo un poquito sin despistarme demasiado me entretengo con el escenario no parece que haya mucho más con lo que distraerse vale y vamos a subir de nivel los arqueros porque están ahí al fin y al cabo en todo el meollo porque estos son las últimas líneas de defensa que tengo ahora mismo vale vamos a dejar el fuego para el final vale tenemos aquí el refuerzo que este me va a venir vale vamos a tirar el fuego aquí perfecto lo que pasa es que estoy viendo que me van a fastidiar vale vamos a sacar unos soldados que va a ser lo mejor vale perfecto nos lo hemos pasado perfecto y con tres estrellas no nos han quitado nada ha costado más que el primer escenario pero lo hemos conseguido vale vale hemos conseguido las tres estrellas y tenemos la siguiente el siguiente escenario desbloqueado en este escenario no se puede interactuar que yo sepa no en este escenario parece que no y luego luego creo que se desplaza hacia la derecha a toda esta zona verde todo esto si no recuerdo mal lo que pasa que no me deja desplazarlo pero bueno a ver la enciclopedia vale la enciclopedia simplemente para explicarte los distintos mira aquí podríamos ver por ejemplo los distintos grados de una torre a otra según el nivel osea que bien luego tenemos aquí por los logros hemos matado al primer enemigo y bueno ahí podríamos buscar ver los distintos pero me gusta ir descubriéndolos vale vamos a ver podemos desbloquear al siguiente que es o sea que ahora incluso las barracas es decir lo de los soldados con algo de armadura y bien van mejor equipados los refuerzos lo que pasa es que gasta bastante entonces vamos a poner la torre de magia vale este esto es para que la torre de magia destruya la parte de la armadura y pondremos el de a ver que tenemos aquí vale vamos a poner este de la venta más que nada para poder desbloquear en la siguiente vez incrementar el rango de acción de la torre de arquero y por aquí lo voy a dejar mis viciados y viciadas espero que os guste esta nueva serie de este juego y mañana más y mejor y y y y y y y y